Hoy os voy a hablar de un tema que para mí es muy importante, sobre todo para los habitantes del Baiso Miño, del Bajo Miño en castellano, que es la zona sur de Galicia, casi ya en el extremo de Galicia, en la parte más baja, si vemos en el mapa. Los habitantes de esta zona, que incluye Bien Tui, y Tomiño o Rosal, y Aguarda, la Guardia, pues yo creo que somos el culo de Galicia, a nivel sobre todo de infraestructuras y de vías de comunicación, digamos, carreteras. Y hace unos años, ya fijaros, estaba leyendo, recopilando información, allá por el 2004, decía una noticia del 2009, que Feijó sacaba en el 2004, el consellero Feijó de aquella que hoy es presidente, pues un proyecto que el Bipardito, ya te digo que después gobernó, después del 2004, o antes, me parece, bueno, en las fechas el Bipardito, que fue un gobierno que estuvo formado por el bloque y el PSOE, que parecían dos gobiernos en vez de uno, pues no hizo nada por llevar a cabo este proyecto, que es la vía de alta capacidad, que tendría que unir las localidades de Tui y Aguarda, Aguarda, Tui. Y que a día de hoy, después del 2004, que se aprueba el proyecto, pues a día de hoy, en el 2015, 9 de noviembre, solo está, de estos tres tramos, que iban a desarrollar esta vía de alta capacidad, solo está realizado uno de los tramos, que se inauguró el año pasado, que es un penoso tramo, pero bueno, mejor que nada, como dirían por aquí, o como decimos los gallegos, somos muy conformistas, pues es lo que hay. Y fue este tramo de 10 kilómetros que une Goyán, localidad de Tomiño, a Guardia y o Rosal. Pasa Tomiño vía Goyán, Rosal la Guardia, y al revés, Guardia, Rosal, Goyán. De los otros tramos, ni se sabe ni se le espera. Hubo unos movimientos muy fuertes, asociaciones incluso se crearon, en contra de tres proyectos, cada uno defendía uno, si por el río, me parece, si por el centro, si por el monte, y unos por los otros, y la casa sin barrer. Y yo creo que la asunta de Galicia, tendría que tener en cuenta a los habitantes del Baixo Miño. Ya es hora. Ya digo, una zona de Galicia abandonada completamente, ya sin parques empresariales, en casi ninguno de los concellos que competen este Baixo Miño, sin infraestructuras, una zona donde el paro es muy elevado, donde hay mucha emigración, donde aquí básicamente se vive de cuatro viveros y de la industria vinícola y el resto del vino y el resto poco se sabe. Y es muy necesaria esta vía porque la mayoría de las personas estudian, trabajan en Vigo y esta vía, pues, acortaría el tiempo. Incluso a niveles de acudir a los hospitales que están en Vigo, alguna vez en situaciones graves, salvarían vidas. Ya digo, un proyecto del 2004, la vía de alta capacidad a guardia TUI, TUI a guarda, que sigue con dos tramos paralizados, que el año pasado hubo un movimiento de los socialistas en la zona de Areas, en TUI, donde comienza la zona de TUI, diciendo que se arreglaran algunos desechos que se habían hecho de un amago de abrir tramos de Areas desde TUI hasta Tomiño. Parece que hay algún tramo medio hecho, no tramos, que es decir, movimiento de tierras, sin embargo, de Tomiño a Goián no hay nada realizado. Y seguimos esperando, diría también a los alcaldes de estas localidades, de TUI, Tomiño o Rosalía Guarda, que se unificaran un poquito y fueran al asunto a demandar, ya os digo, una vía que es muy necesaria, porque a día de hoy, para llegar a estas localidades desde TUI, que es a donde nos lleva, viniendo desde Vigo, hasta TUI nos lleva 10-15 minutos con el doble de trayecto que acercarse a las localidades del Rosal, a Guarda, a Tomiño y venir desde TUI a estas localidades del Baisomiño nos lleva el doble, siendo la mitad de camino, que ir hasta Vigo. Además de carretera muy peligrosa, donde ha habido muchas muertes por accidentes y donde innumerables radares y limitaciones de velocidad hacen muy tortuoso este camino. Si queremos dar salida y comunicación y crear vías de comunicación bien con Portugal también, una región, una interregión Portugal-Galicia, pues necesitamos esta vía de alta capacidad que yo abogo porque se haga lo antes posible, que ya son 10 años de retraso y sí que abogo que por donde discurra haga el menos daño a las personas, a las fincas y a los espacios naturales. Que se haga el menos daño pero que se haga ya de una vez que ya está bien de que seamos el culo de Galicia el Baisomiño. Hasta pronto, amigos.